Gracias. 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 Buenas noches, Marta. En unos momentos conoceremos. Buenas noches, de acuerdo. Gracias. 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 Buenas noches, buenas noches. En dos minutos comenzamos la clase. Gracias. 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 Muy bien. Gracias a todos. Vamos a comenzar el repaso del día de hoy. Vamos a ver el último tema de la unidad número cuatro. Ok, con este tema de speaking vamos a concluir lo que es la unidad cuatro. Entonces vamos a estar aprendiendo cómo utilizar estas palabras, esas yes no questions, cómo las vamos a crear, cómo las vamos a utilizar en una conversación y ahí en la plataforma les van a aparecer los ejercicios que están con estas yes no questions. Entonces ahí vamos a ponerle ojo a y vamos a practicar también. Ok, vamos a practicar un poquito nuestro speaking utilizando este tema. Entonces ahí mucha atención, pongámosle ojo a la estructura y comencemos. Muy bien, el tema es yes no questions, do, does, doesn't. Entonces las yes no questions, si ustedes se recuerdan, ya nos cruzamos con ellas. Cuando estábamos hablando de las WH questions, si se recuerdan del tema de las WH questions, yo les mencionaba las yes no questions. y les mencionaba que las yes no questions tenían una característica, que las hacía diferentes de las WH questions. Entonces, cuando yo le preguntaba cuál era esa diferencia, bueno, no solo preguntaba de los mencionados, cuál es la diferencia entre las yes no questions y las WH questions, decíamos que las yes no questions nos dan una respuesta directa. Quiere decir que con las yes no questions yo no voy a dar mayor explicación. Simplemente voy a responder yes no, directo, sí o no, sin dar mayor explicación, sin darle más vuelta a mi respuesta. Eso las hace diferentes de las WH questions. Porque en las WH questions, ahí sí yo tengo una respuesta más larga, doy justificaciones, doy razones, etcétera, etcétera. En cambio aquí, no, esta es la diferencia. Yes no questions are also called closed questions, because there are only two possible responses, yes or no. ¿Qué decíamos aquí? Que las yes no questions también se llaman preguntas cerradas. Porque solo tienen dos respuestas posibles, yes or no. Esa es la característica. Solo voy a responder sí o no. When forming a yes no question, it must include one of these verbs. Be, do, have, or a model verb. Ahora, para formar una yes no question, tenemos que incluir uno de estos verbos. Ya sea el verbo to be, el auxiliar do, el verbo have, o un model verb. Okay. It is impossible to ask a yes no question without one of these verbs. Entonces, es imposible hacer una yes no question sin ninguno de estos verbos que ya mencionamos. El ver to be, el auxiliar do, o el verbo have, o un model verb. Ahora bien, el verbo to be, bueno, lo vimos desde el principio. Fue el primer tema. Y lo veíamos también. ¿Cómo iba a ser la estructura para crear una pregunta utilizando el verbo to be? Entonces, esa estructura que vimos en ese momento es la estructura de una yes no question. Acá está. Use the verb be to ask a yes no question about the identity or description of a person, place, or being. Entonces, ¿en qué momento voy a realizar yo una pregunta, una yes no question, con la estructura del verbo to be? Ok. Lo voy a hacer cuando quiera preguntar sobre estas cosas. La identidad o la descripción de una persona. En ese momento voy a utilizar una yes no question con la estructura del verbo to be. Ok. ¿Cuándo también lo voy a hacer? Ah. Cuando quiera también preguntar sobre la identidad o descripción de un lugar. De un lugar. También, cuando quiera preguntar sobre la identidad o la descripción de un objeto. Entonces, todo lo que tenga que ver con preguntas acerca de identidades o cuando queramos hacer una descripción de una persona, de un lugar o de un objeto, voy a utilizar la estructura del verbo to be. Y tenemos ahí unos ejemplos. ¿Qué es lo primero que vamos a notar? Vamos a ver. Observemos las preguntas. Observemos. Y díganme ustedes. ¿Dónde he colocado el verbo to be? ¿Al principio de la oración o al final de la oración? ¿Dónde está el verbo to be acá en estas preguntas? ¿Está al principio? ¿Está en medio? ¿Está al final? ¿Dónde está? Vamos a ver. Observemos las questions y díganme en qué posición está el verbo to be. ¿Está al principio? ¿Está en medio? ¿Está al final? Vamos a ver. Notemos ahí y díganme dónde está posicionado el verbo to be en esa pregunta. En cualquiera de esas preguntas que tenemos. Me dice Dagoberto, Abigail, me dicen en el principio, en el principio. Exacto. Muy bien. Ya veíamos la estructura de hacer una pregunta con el verbo to be. Y yo les decía que aquí lo que íbamos a hacer era, de las oraciones, el verbo to be lo íbamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta y aquí voy a colocarla al principio. Am I your friend? Yes, you are. No, you aren't. Directo. Yes, no. Yes, you are. No, you aren't. La característica de una yes, no question. ¿Soy yo tu amigo? Sí, sí lo eres. No, no lo eres. Is this a good restaurant? No, it's not. Yes, it is. ¿Es esto un buen restaurante? No, no lo es. Sí, sí lo es. Directo. Are these your shoes? Yes, they are. No, they aren't. ¿Son estos tus zapatos? Sí, sí lo son. No, no lo son. Directo. Were they happy? Yes, they were. No, they weren't. ¿Fueron ellos felices? Sí, sí lo fueron. No, no lo fueron. Directo. Entonces ahí tengo. Better to be, al principio. Luego tengo el sujeto, en algunos casos. Y luego tengo el complemento. Pero el better to be siempre va al principio. Y vamos a utilizar una yes, no question con el better to be para preguntar sobre la identidad o una descripción de una persona, lugar o un objeto, como pudimos observar ahí. Estoy preguntando si todavía soy tu amigo. Estoy preguntando mi identidad. Si esto es un buen restaurante. Estoy preguntando una identidad o una descripción de ese restaurante. Que si son esos los zapatos. Ah, la identidad de quiénes son esos zapatos. ¿Fueron felices? También una identidad. Entonces ahí es donde voy a utilizar la estructura del better to be. Ahora bien, tenemos la segunda estructura. ¿Qué es con los auxiliares do and does? Use the verb do, does, to ask yes, no questions in order to obtain facts about people, places, or things. Ahora bien, vamos a utilizar el verbo do o does para hacer una yes, no question. Para que vamos a preguntar o vamos a obtener datos sobre personas, lugares u objetos. Aquí no estoy preguntando descripción, no estoy preguntando identidad. Estoy haciendo esta pregunta para obtener un dato sobre esa persona, sobre ese lugar, sobre ese objeto. Do they smoke? No, no, they don't. Does it rain here? Yes, yes, it does. Do you like these plants? No, no, I don't. Entonces, ¿qué vamos a notar ahí? ¿Dónde está el verb do o el verb does? ¿Dónde lo he puesto ahí en la oración? Lo he colocado igual que el verb to be. Lo he colocado al principio de la oración. Ahora, ¿cómo respondo? Parecido. Yes, no. Yes, they don't. Yes, it does. No, I don't. Yes, I do. Siempre voy a poner el yes, no. Y aquí lo estoy haciendo para hacer una pregunta. Hice esta pregunta con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener datos sobre personas, sobre lugares o sobre objetos. Do they smoke? ¿Fuman ellos? Quiero obtener ese dato. Entonces, la persona me respondió no, no, they don't. No, no lo hacen. Does it rain? ¿Llueve por acá? Quiero obtener ese dato también. Yes, yes, it does. Do you like this class? ¿Te gusta esta clase? No, no, I don't. Entonces, esas 10 no questions las estoy utilizando para obtener un dato sobre la persona, el objeto o el lugar. Ahí es donde voy a utilizar el do y el does. Entonces, ojo, ojo, con qué pronombres estoy utilizando do y con qué pronombres estoy utilizando does. Ok, tenemos ahí claramente que estoy utilizando do con el pronombre day. Y estoy utilizando does con el pronombre it. Y ahí tengo el pronombre you y estoy utilizando do. Entonces, a esto también tenemos que ponerle mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es la estructura? Structure to create a yes, no question. Ok, ya dijimos que tenemos two structures. We have two structures. La primera, que es there to be, plus the subject, plus complement, plus question mark. Ok, decíamos la primera estructura que veíamos ahí con el ver to be. El ver to be va al principio, debo tengo mi sujeto, debo el complemento y la question mark que no la tengo que olvidar. Ok, porque es una question mark. No tengo que olvidar que estoy haciendo una pregunta. Entonces, la question mark es lo que no se me puede olvidar de colocar al final. Primera estructura. Segunda estructura con do o does. Entonces, voy a colocar do does, plus subject, plus verb, plus complement, plus question mark. Entonces, voy a utilizar do does, más el sujeto, más el verbo, más complemento y la question mark. Y ahí teníamos lo que estábamos diciendo. Use do for the pronouns I, you, they, we. Con los pronombres I, you, they, we voy a utilizar do. And does for the pronouns he, she, it. Ahora bien, en la estructura, la gran diferencia entre las dos estructuras es cuál? Ah, que en la estructura del verbo to be, no tengo verbo, no tengo ningún verbo. Ok, esa es la diferencia. Ahí no dice verb en la estructura, no. En cambio, cuando utilizo do or does, sí. Ahí sí tengo un verbo. Tengo un verbo en mi oración. Entonces, pónganle ojo. Vamos a regresar al verbo to be. Aquí está. Ahora, si observamos, ningún verbo. Am I your friend? Is this a good restaurant? Ninguno tiene un verbo. Y si nos vamos al del do, sí. Smoke. Ok. Rain. Ok. Light. Ahí sí tengo un verbo. Ahora, vamos a ver. Vamos, antes de practicar, vamos a regresar. Ok. ¿Para qué voy a utilizar? Vamos a ver. Voy a utilizar una pregunta con el verbo to be para hacer una pregunta y hacerla acerca de una identidad o una descripción de una persona, lugar o un objeto, sí o no? Yes or no? Vamos a ver. ¿Para qué voy a utilizar la estructura del verbo to be? Y crear una yes no question. Cuando quieras saber la identidad o descripción de una persona, lugar o objeto, yes or no? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Yes or no? Para eso voy a utilizar la estructura del verbo to be. Yes or no? Yes. 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 Muy bien, yes. Ya sé yo que la estructura del verbo to be la voy a utilizar para hacer una yes no question. Cuando quieras saber la identidad o descripción de una persona, objeto o lugar. Vamos a ver. Y el do y does. El do y does. Lo voy a utilizar para realizar una yes no question sobre descripción de una persona, lugar o un objeto. Yes or no? Yes or no? Vamos a ver. ¿Será que para eso lo voy a utilizar la estructura del do y el does? Vamos a ver. ¿Para qué voy a utilizar? Yes. Yes. Ah, voy a utilizar la estructura del do y el does para preguntar la descripción de una persona. ¿Será? ¿Será? No. Ya me dijeron que el verbo to be es para las descripciones. Aquí me lo dijeron. Entonces, el do y el does, voy a hacer una yes no question para obtener datos. ¿Ok? Datos de una persona, lugar o un objeto. Para eso lo voy a utilizar. Para hacer una pregunta y obtener un dato sobre algo. ¿Ok? ¿Ok? Cualquier dato que yo quiera saber. Voy a utilizar la estructura del do y el does. Por ejemplo, tenemos ahí. UJ smoke. Does it ring here? Do you like this class? ¿Aquí estoy? ¿Qué? Haciendo preguntas para obtener un dato. No estoy preguntando descripción. Oja, acá. Aquí no estoy preguntando descripción. ¿Ok? Cuando utilizo yes no question con do y does, no estoy preguntando descripción. Esto se lo voy a dejar al verbo to be. ¿Ok? Cuando utilice verbo easy, do y does, no. Cuando haga do y does, solo es para obtener datos. ¿De acuerdo? Y aquí está la estructura que tenemos que seguir. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia en estructura entre una estructura del ver to be y la del do y just? ¿Cuál es la diferencia? Yo la mencioné. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre las dos estructuras? Vamos a ver. ¿Cuál dijimos que es la diferencia entre esas dos estructuras? ¿O qué notamos ahí? ¿Qué tienen de diferente esas dos estructuras? ¿Será que las dos? Ay, me dice Roberto, verb. Ajá. ¿Cuál de las dos lleva el verb? ¿O cuál de las dos no tiene verb? ¿Qué les hace diferente? Vamos a ver. Me voy a colocar un verb. Ajá. ¿Será que la estructura del ver to be lleva verbo? ¿O no lleva verbo? Vamos a ver. Ah, ok. Ya llevo. Me dijo ah, do, just. No. Muy bien. Ahí Mónica me dijo no. No. La estructura del ver to be no lleva verbo. La que lleva el verbo es la del do y el does. Esa sí lleva un verbo. Ahí está. Muy bien. Los pronombres que voy a utilizar con do son I, you, they, we. Y con does voy a utilizar he, she, it. Muy bien. Ahora sí, vamos a practicar. Entonces, quiero que en sus cuadernitos o en su dispositivo, el modo no lo estén anotando, tomando notas de la clase, vamos a crear dos yes, no questions. Ok. Van a crear dos yes, no questions. Y pueden ser sobre ustedes o pueden ser, por ejemplo, que le quieran preguntar a alguien algún dato o que quieran saber algún dato o algo que les guste o algo que no les guste. Ahí no sé. Entonces, la estructura que van a utilizar para crear esos yes, no questions, tiene que ser la estructura que hemos visto acá, la estructura del do y el dos preferiblemente. Ok. Quiero que practiquen la del do y el dos, porque me van a preguntar, o van a hacer alguna yes, no questions sobre, obtener algún dato sobre alguien. Ok. Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a practicar la estructura del do y el dos. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar cinco minutos. Bueno, no creo que sí. Ok. Van a crear dos yes, no questions. Y luego me las van a compartir. Ok. Me las van a compartir. Entonces, les voy a dar tres minutos. Ok. Vean tres minutos. Creer dos yes, no questions con la estructura de do y dos. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a poner aquí el tiempo. Entonces, tres minutos. Creamos dos yes, no questions con la estructura de do y dos. Lo voy a colocar acá, la estructura del do y dos. Ahí está. Entonces, dos yes, no questions con la estructura del do y dos. Y empezamos ya. Luego me las van a compartir. Ok. Luego me las van a compartir. Me las van a compartir. Cuando ya las tengan listas, las comparten. Preferiblemente a través del micrófono. Ok. Preferiblemente porque es speaking y quiero que ustedes me las digan. Entonces, después me las comparten. Así que, utilizando la estructura, la segunda estructura, la del do y el dos. Creemos dos yes, no questions. Ok. Recordemos ahí que lleva un verbo. Ok. Que lleva un complemento. Que pronombres voy a utilizar. Ok. Así que, creemos dos yes, no questions. Luego me las van a compartir. Ok. Cuando ya lo tengamos lista, pues las comprimos. Vamos a ver, dos minutos nos quedan. Dos minutos. Vamos a ver. Recuerden la estructura. Ok. Recuerden utilizar la estructura. Ok. 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 Un minuto. Un minuto, un minuto les queda. un minuto y luego listos voy a preguntar les voy a pedir que compartan esas 10 no question 30 segundos 30 segundos 30 segundos muy bien ok vamos a ver vamos a ver a quién le vamos a pedir que nos comparta vamos a ver la vamos a preguntar la vamos a preguntar a Natalie Mengibar vamos a ver Natalie Mengibar comporta sus dos yes no questions que creó con la estructura de do or does vamos a ver vamos a ver Natalie comparta sus dos questions ok does he live in El Salvador and do you like to read the book ah muy bien entonces está perfecto does he live in El Salvador and do you like to read books ahí está perfecto las dos yes no questions con la estructura y Natalie está preguntando un fact así que muy bien gracias Natalie perfecto vamos a ver le vamos a pedir a Dagoberto vamos a ver Dagoberto comparta sus dos yes no questions que hicimos con la estructura de do or does vamos a ver vamos a ver Dagoberto sí cuando no esté listo ahora estamos atentos a ver que tiene problemas con el micrófono porque veo que lo enciende pero no no se le escucha veo que lo enciende pero no no le podemos escuchar así que ahí revise si lo tiene lo ha configurado bien porque a veces se ha configurado si no las escribo ok Dagoberto escríbalas y luego ahí lo vamos a leer en el chat no hay problema vamos a ver mientras Dagoberto arregla ahí su problema con el micrófono preguntémosle a Diana vamos a ver Diana comparto do you like do you like chocolate does she like chocolate perfecto do you like chocolate muy bien does she likes chocolate muy bien perfecto ahí está ahí está muy fácil ahí está Dagoberto ya nos lo compartió dice do they are friends tenemos que colocar ahí ok Dagoberto do ok they are friends does it or que quería decir does it ok podemos verle does he en lugar del it le podemos quitar el it y colocarle he o she para que diga does he use the towel ahí vamos muy bien vamos a ver le vamos a preguntar ahora que nos comparta Guillermo vamos a ver Guillermo comparta sus yes no questions vamos a ver do you like drink soda does she watch the movie muy bien ahí está do you like to drink soda does she watch the movie perfecto muy bien ahí está vamos a ver le vamos a preguntar vamos a ver a Abigail vamos a ver a Abigail suggest no questions compártala vamos a ver does she like pizza do you sing in the shower muy bien ahí está does she like pizza do you como me dijo in the shower do you sing do you sing in the shower muy bien perfecto ahí está vamos a ver vamos a ver Steven vamos a ver comparta sus yes no questions que hemos creado vamos a ver ahí Steven cuando estemos listos do you do you like soda yes I do you like does you like Chinese food yes I do muy bien ahí está do you ok or do you like Chinese food ok recordemos que si utilizamos just es con un pronombre en tercera persona ok entonces si queremos preguntar do you like Chinese food ok ahí está perfecto vamos a ver aquí no le hemos preguntado levante la manita y nos comparte sus yes no questions vamos a ver creo que no le hemos preguntado a Lizette no le hemos preguntado a Susana ok entonces ahí si tiene lista sus yes no questions compártan vamos a ver vamos a ver Susana vamos a ver comparte sus yes no questions vamos a ver ahí vamos a ver Susana cuando esté lista nos comparte sus yes no questions vamos a ver muy bien entonces vamos a ver Lizette nos puede compartir entonces sus yes no questions ahí está Mónica nos está compartiendo por el chat perfecto muy bien perfecto a ver bien entonces si quieren compartir las que han creado también ahí por el chat lo pueden hacer ok she likes to travel ahí está muy bien gracias Mónica entonces si ustedes las tienen ahí y tienen problemas con el micrófono pues compartan ahí por el chat y yo las voy a estar leyendo de acuerdo ahí se me ha quedado algunos las puede compartir todavía ahí en el chat yo las voy a estar leyendo y vamos a estar ahí corrigiendo si hay algún problema perfecto entonces estamos culminando la unidad cuatro ahí está gracias Yomara do you speak English perfecto muy bien ahí está dijimos que estamos en la unidad cuatro vamos a ver ahí tiene Lizette también do you like to read yes I do like vamos a decir ahí Lizette ok yes I do like to read así vamos a responder perfecto muy bien no hay problema si vamos a responder así como usted lo ha hecho vamos a decir yes I do like to read ok o yes ok yes I like to read o yes I do para hacerlo más corto ahí ahí está Daniela do you eat Chinese food así hay mucho Chinese food aquí les gusta a todos Chinese food porque todos me han hecho una yes no question muy bien antes de irnos trabajar en la plataforma hay alguna pregunta acerca del tema ok alguna duda o ha quedado ha quedado claro las yes no questions la estructura que estamos viendo vamos a ver hay alguna duda alguna consulta algo que tal vez todavía no ha quedado claro o ha quedado claro el tema y estamos listos para terminar la unidad 4 ok estamos ya culminando prácticamente la unidad número 4 lo estamos haciendo con este tema de las yes no questions que es el último tema ok el último tema que nos aparece ahí ahí en la plataforma entonces vamos a ir a la plataforma y vamos a irnos a la unidad 4 ok vamos a ir a la unidad 4 y díganme cómo van porque anoche pues íbamos avanzando un poquito ahí con respecto al el tema ahorita lo comparto vamos ubicando ok y vamos acá ok la unidad 4 vamos por acá y aquí está lo que estamos viendo ahorita las yes no questions do or does don't or doesn't entonces tendríamos que ir por acá pero si no pues avancemos la meta tiene que ser culminar la unidad 4 el día de hoy ok culminar la unidad 4 y si podemos incluso hacer el examen de la unidad 3 o 4 ok así que la meta tiene que ser culminar la unidad 4 el día de hoy y así así por ejemplo el día de mañana podemos hacer el examen de la unidad 3 y la unidad 4 para que el día lunes podamos comenzar la unidad número 5 ok entonces vamos a la plataforma a trabajar y ya saben que cualquier duda cualquier consulta algún problema que tengan con un ejercicio me lo hacen saber y yo estoy aquí para apoyarlos ok que les coloque ahí otra vez el tema para que se vayan acordando pues también ok entonces vamos a la plataforma a trabajar y aquí estoy yo ok si hay alguna duda alguna consulta que la sociedad no que la s� la criminalidad es aunque si hay alguna duda que detrás elologías el 의izado en tu país Gracias. 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 Vamos. Vamos a ver. O si pudimos, pues, culminar todos los ejercicios de la unidad cuatro y solo nos queda realizar el examen de la unidad tres y cuatro para que el lunes comencemos la unidad cinco. Vamos a ver cómo vamos. Como vamos, se me pueden ahí comentar si todo ha marchado bien. Ok. No ha habido ningún problema. Muy bien. Entonces, recordemos, la meta es terminar la unidad cuatro por lo menos. Si no la podemos culminar el día de hoy, pues, culminarla el día de mañana. Ok. El día de mañana. Ok. El día de mañana. Ok. Y durante el día de mañana. Y durante el fin de semana realizar el examen de la unidad tres y la cuatro para que el día lunes que tengamos la primera clase de refuerzo podamos comenzar la unidad cinco. El tema del día lunes se llama Possessives with S. Vamos a estar hablando de Possessive y cómo realizar un noun con Possessive y todo lo demás. Así vamos a iniciar la unidad cinco. Entonces, tenemos que ese fin de semana terminar la unidad cuatro y realizar el examen de la unidad tres y la unidad cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, los veo el día lunes con el tema Possessives with S. Y mañana les envío la explicación de este tema y el material. Sí, sí. Sí, sí. Vean ahí. Tengamos cuidado. Ok. Tengamos cuidado porque sí. Y sí, sí, sí. Yo estaba viendo esas en las imágenes y se parecen. Pero hay una diferencia muy clara que tenemos que ver ahí. Hay una diferencia entre las imágenes. Ok. Entonces, ahí tengamos cuidado porque si hay una diferencia es pequeña, pero la hay. Entonces, hay que ponerle ojo a eso. Ok. Muy bien. Entonces, cualquier otra duda, cualquier consulta. Ok. O algo que tengamos que comentar acerca de algún ejercicio, si hemos encontrado algún error, etcétera, etcétera. Me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Y les dejo ahí de tarea. Porque el día de mañana, pues, no nos vamos a ver, sino que nos vamos a ver hasta el día lunes. Entonces, viernes, sábado y domingo les dejo la tarea que tiene que culminar la unidad cuatro y realizar el examen de la unidad tres y cuatro para que el día lunes empecemos el tema de Possessive y empecemos la unidad número cinco y ya la última. Vamos a ir culminando el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí estoy por el grupo de Possessive. Cualquier cosa me escriben, me la hacen saber y nos vemos el día lunes. Pasen una feliz noche.